De baña velera, chocones de esa luna, es velar, gorrita negra. De baña velera, chocones de esa luna, es velar, gorrita negra. De baña velera, chocones de esa luna, es velar, gorrita negra. De baña velera, chocones de esa luna, es velar, gorrita negra. Metálico, el cajón internacional de Rancho Los Destructores. ¡Sí, señor, y así suena! ¡Todo de todas las ruedas, guarda entre todos! ¡El último caloncito de este primer! ¡Aquí viene mejor! ¡Aquí viene nada, Dios te dejaron chocar! ¡Arrasa todos en la puerta! ¡Fuerda, sí, señor, y así sale! ¡Vaya jugada, vaya garganta! ¡Quítelo! ¡Échale una mano y con la chica! ¡Vaya corazón! ¡Vaya corazón! ¡Vaya corazón! ¡Vaya corazón! ¡Vaya corazón!